Compañeros, amigas, amigos, vamos, si os parece, a guardar... Oportunistas, demagogos, patéticos, despreciables, mezquinos... Son sólo algunos de los adjetivos descalificativos que han empleado los dos principales partidos conservadores de nuestra ciudad con las organizaciones convocantes de la marcha en memoria de los 15 inmigrantes muertos en la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014. Para el Partido Popular, la marcha sólo buscaba mentir, desacreditar e insultar a la Guardia Civil, lo que para los populares es despreciable y patético. Circunstancia que, desde el Partido Popular, aprovechan para subrayar su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en especial a los que desarrollan su trabajo en la frontera del Tarajal. Para Vox, en cambio, la puesta en escena va más allá y acusa a las formaciones políticas que participaron de poner en escena un acto con tintes políticos y con objetivos electoralistas, lo que supone, insisten, en sintonía con el Partido Popular, un insulto al trabajo de la Guardia Civil. Un electoralismo que, para el Partido Popular, tiene nombres propios, Mohamed Ali y Juan Luis Arostegui, a quienes acusan de utilizar sin escrúpulos la muerte de 15 inmigrantes. Una desvergüenza, señala el PP en nota de prensa, de la que corresponsabiliza no solo a Caballas, sino también, entre comillamos, a sus colegas de Podemos, formaciones a las que acusan de manchar la imagen de Ceuta a cambio de un puñado de votos. Por su parte, Vox se declara solidario con el drama humanitario que sufre el continente africano, al mismo tiempo que asegura que no es problema de Ceuta ni de los ceutíes, a quienes no les corresponde acoger a los africanos con necesidades.